Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les estaré hablando de lo último que ha estado pasando con Karol G y su nuevo éxito mundial llamado Si Antes Te Hubiera Conocido. La verdad es que después del estreno de esta canción oficial, que por cierto dejó a todos los fanáticos con la boca abierta, muchos dicen que este sería el nuevo éxito del verano, el nuevo hit mundial de Karol G. Pero mi gente, déjenme decirles que hay muchos secretos detrás de esta canción y uno de los más notorios e importantes te lo revelaré en este video. Así que antes de empezar, quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal y que toques la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un próximo video. Así que mi gente, si ya le diste like, si ya dejaste un comentario, démosle play. Ok mi gente, hay que decir sin lugar a dudas que Karol G se ha convertido en una artista increíblemente grande e ingeniosa para crear fantásticas canciones que con el tiempo terminan haciéndose viral. Una chica que no se le ha hecho difícil a lo largo de toda su carrera conectar con artistas del exterior y crear fantásticas y estupendas letras que dejan a todos choqueados bailando alguna coreografía o cantando una y mil veces la misma canción, creando un efecto único que no cualquier mujer del género puede lograr. Esta vez déjenme decirles que las cosas van por otro camino en la vida de la bebecita porque lo que está pasando hoy en pleno 2024 ya había ocurrido antes con la exitosa canción de Tusa donde si recordarán muchas personas comenzaron a divulgar, comenzaron a especular la noticia de que Karol G le había copiado los pasos y el estilo de bailar a Rosalía incluyendo a las mujeres en su video. Ese estilo tan particular, bien gitano que lleva usando la cantante Rosalía durante años en la mayoría de sus videos. De hecho, esta polémica se agrandó tanto que llegó incluso a oídos de la misma Rosalía quien en una de sus canciones le tiró a una chica diciendo que le habían copiado hasta las uñas. Se decía muy bien que esas indirectas eran solamente para una persona. Para Karol G También por diferentes foros de internet se dijo que Karol G llevaba bastante tiempo imitando cosas que hacía Rosalía como fotos, videos, la forma de vestir y muchas cosas más. Pero Karol G nunca dio declaraciones acerca del problema que tuvo con la española. De hecho, hace tres años subí un video muy épico a este canal hablando acerca de estas copias de los supuestos plagios de la bichota a Rosalía. Pero mi gente, lo más impactante es que Karol G en pleno 2024 con una gran subida y éxito mundial soltó una de sus últimas canciones llamada Si Antes Te Hubiera Conocido. Este tema sería su plato fuerte de este año, su nuevo hit mundial. Pero no puedo decir su nuevo sonido, porque lo que escucharán de Karol G no es nada nuevo. Sé que ahora mismo muchos deben estar diciendo pero de Max Ready, tú estás loco si esa canción apenas salió. Es solo un ritmo nuevo, aún está fresquita. Pero mi gente, déjenme decirles que nuevamente han acusado a Karol G de presunto plagio a una canción muy popular de la española Rosalía. En esta nueva canción de la bebecita se puede escuchar perfectamente cómo es la pista, cómo empieza y cómo revienta el bajo en esa canción. Así que déjenme decirles que hemos llegado al momento que todos estaban esperando desde el principio del video. Según muchos foros de internet y cibernautas del mundo, Karol G vuelve a copiarle a Rosalía pero esta vez no con el baile, no con la ropa ni con las fotos sino con la misma canción, con el mismo ritmo de la pista de su nuevo hit mundial. Tan solo quiero que escuchen esta canción de Rosalía llamada Despecha estrenada el 10 de agosto de 2022. Escuchen este ritmo para descifrar de una vez por todas esta controversia entre la bichota y Rosalía. Vaya, solo quiero que me dejen en los comentarios si les resulta algo familiar o si les entró el bichito de que ya la habían escuchado antes. Si no la escucharon bien o no quedaron claros, les pondré un poquito más de esta emblemática canción de Rosalía. Bueno, sí que son idénticas, nada que decide. Pero como se lo dije en un principio, ustedes serán los encargados de comprobar si realmente Karol G le copió a Rosalía o solamente se asemejan las instrumentales. A cualquier fan le hubiera gustado dejar las cosas en el tamaño en el que estaban, pero fue la misma Rosalía quien le echó más leña al fuego al compartir recientemente en su cuenta de Instagram la canción Despecha acompañada de un gran insulto ¿Quién sabe para quién? Los fans inmediatamente se volvieron locos ya que todo esto se dio en medio de esta gran polémica del parecido de la canción de Karol G con la de Rosalía. Lo que a nadie le pareció una casualidad ya que esta canción salió hace más de dos años atrás. No es una canción actual que Rosalía necesite promocionar. Es una canción que ha elegido para mandar una indirecta. Todo el mundo diciendo que Karol G la había plagiado y adivinen qué. Esta fue la respuesta de Rosalía. Un corte de mangas con el color verde en sus uñas. El particular color predominante en el video musical de Karol G. Esto Rosalía lo habría hecho en un post en el que estuvo publicando varias fotos acompañadas de un plato de comida. Hay que decir que todo el mundo estalló con esta publicación pero una de las que nadie esperaba en estas fotos era a la archienemiga de Karol G. Yailin la más viral. Quien como ya saben cuando rompió con Anuel AA se creó una muy mala relación entre ella y la bichota. Yailin le puso el siguiente comentario a Rosalía. Despechada. Acompañada de un emoji y una flor. Curiosamente la misma flor que por supuesto destaca la esencia de las nuevas canciones de Karol G y los nuevos álbumes que ha estado subiendo. La gente inmediatamente se desató dejando los siguientes comentarios. Seamos sinceros. Si bien es cierto que Rosalía no creó el merengue y que dicho género es patrimonio dominicano ella sí le aportó al género. En cambio la otra gran artista lo que hizo fue un copy y pega. Nosotros los brasileños estaremos apoyándote contra la bruja Karol G. La canción indirecta para Karol G. Si antes te hubiera conocido es mucho mejor. Si antes te hubiera conocido. Wow hay que decir que Karol G y Rosalía ya llevan bastante tiempo siendo competencia en el género y hasta el día de hoy no se ha visto ningún junte entre ellas dos. Quiero que por favor todo el mundo me deje un comentario aquí abajo me dejen una opinión acerca de esta canción acerca de esta gran polémica. ¿Será que Karol G realmente le copió a Rosalía? Les estaré dejando la canción de Despecha de Rosalía en la descripción para que ustedes mismos la comparen con la nueva canción de Karol G que se estrenó hace tan solo 4 días. Ustedes serán los encargados de decidir si esta es una copia o solo es una coincidencia. Así que mi gente espero que te haya gustado este video. Si quieres que te siga informando acerca de lo que está pasando últimamente en el género con los diferentes artistas déjame un like y por supuesto no te olvides de suscribirte a este canal. Nos estaremos viendo muy pronto cuídate mucho adiós ready